¡Hola amiguitos de la Vuelta al Mundo en 80 Papeles! ¿Quieren hacerse este farol de origami? ¡Listo! ¿Qué necesitan? Necesitan seis hojitas, preferiblemente grandes, aunque cuando ustedes ya sean bien pilos lo pueden hacer más pequeñito. Estas están, por ejemplo, de 20x20. Necesitan también un poquito de pegamento blanco y, por supuesto, sus manos que son muy habilidosas. ¡Vámonos a hacer este proyecto ahora mismo! Aunque, bueno, estoy acá con las calaveritas propias de este mes. Vamos a hacer una figura que quizás sea un poquito más de Navidad. Y ustedes dirán, no, profe, pero usted también ya se empieza así como los almacenes que ponen la Navidad desde septiembre, desde octubre. No, lo que pasa es que es bueno ir haciendo las cosas anticipadamente, sobre todo, pues, si uno quiere no hacerlas a las carreras y que le queden bonitas, ¿no? Y ya estarás ahorrando para el regalo de Navidad, ¿no? Por ahí de las personas especiales de la familia, pues, para la mami, para esto. Bueno, yo veré. Entonces, bueno, esta figura se hace con seis piezas. Les voy a mostrar cómo se hace una. Entonces, aquí yo tengo ya las otras hechas. No es trampa, es para que, pues, economicicemos un poquito de tiempo, pero ustedes después lo pueden mirar en YouTube. No se les olvide que somos 80 papeles. Entonces, bueno, ya tenemos acá nuestra hojita y fíjense que esta hojita tiene un estampado. Entonces, el estampado lo voy a dejar atrás. Solo se va a ver un color y es el que está atrás. El que está acá adelante no se va a ver tanto. Se ve un poquito. Entonces, el que te guste más atrás. Y vamos a empezar sacándole los ejes de simetría, que es sacarle las dos diagonales primero o dos servilletas, como diría mi amiga la profe Cristina, quien envió un saludo. Y después de hacer las dos servilletas, vamos a hacer libro a libro, como diría ella, ¿no? No, hay profes que también lo dicen así, chévere. Esa es una forma, pues, de facilitar la explicación de estos dobleces, que son lado con lado y esquina con esquina. Todos en valle por la misma cara. ¿Viste? Entonces, mira, me queda así. Ahora lo que voy a hacer es poner acá mi hoja y hacia el centro, donde se cruzaron todas las líneas, doblar las esquinas. Entonces, mira, aquí están las esquinas. Y, bueno, ustedes se preguntarán, profe, tan raro es esa combinación suya. Además que no se usan los colores. Mira, tengo azul, negro, verde. Entonces, ustedes dirán, eh, profe, ¿por qué la calavera y la paloma de la paz? Bueno, entonces, ustedes saben, ¿no? Este es un mes, pues, en el que hay alusión, pues, a las cosas así del Día de los Niños, que a veces, pues, tienen que ver con estas cosas así como medio tenebrosas, pero recuerden que eso es un juego, ¿no? Por eso es que está aquí la paz, ¿no? Pues, tenemos esto acá, pero estamos en paz con las cosas que hacemos. Bueno, entonces, no lo olviden. Digamos que cuando uno juega a hacer así cosas medio malvadas, pues, siempre que sea un juego no pasa nada, ¿no? Pues, evitemos... un poco el maltrato en otros aspectos, ¿vale? Pero entonces no nos pongamos tan trascendentes y entonces vamos ahora con esto. Entonces, fíjense lo que viene ahora. Yo ya doblé estas esquinas acá, al centro, una vez, como llaman base blintz en el origami, y voy a volverlo a hacer ahora por la misma cara. Otra vez las esquinas al centro, pero, a diferencia del anterior, el punto, el pico que me queda acá en este punto, perdón, lo voy a doblar hacia afuera, mira, así, ¿viste? Entonces, otra vez, llevo este pico acá y esto para afuera. Nuevamente, llevo este pico acá y este para afuera. Y el último, que no adivinan, lo llevo al centro y después afuera ese pico. Entonces, miren ahí cómo se va viendo esta forma tan interesante. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es hacer como la ventanita que tiene, pues, el farol, pero, bueno, en este caso no lo vamos a cortar. Este es un farol al que no le vamos a poner velas ni nada, así que no se nos puede aprender, ¿no? Entonces, las esquinas que están acá adentro las voy a doblar hacia afuera y uso como referente el marquito ese que tienen ahí, miren. Ahí lo chévere es que el contraste de los colores nos deja ver más o menos qué estamos haciendo. Entonces, ¿quieres que lo levante para que lo miren? Miren, entonces, coges esta esquina y la doblas hacia afuera, aquí, ¿verdad que es difícil así sin mirar? Eso. Y acá lo mismo, miren, entonces, ahí nos queda esa ventanita. Entonces, si tú quisieras de pronto porque quieres meter algo adentro, pues, no sé, un bombillito, si es que es el caso que lo estás haciendo así pequeñito para ponerlo en la instalación de la casa, entonces aquí le recortas este pedazo. Pero nosotros lo vamos a hacer así nomás. Entonces, bueno, ya solo nos falta un paso para terminar esta pieza. Entonces, bueno, no le dejemos solo así con estas esquinas, sino que escojamos una esquina, esta. Y ahora, mira, esto lo voy a abrir aquí, lo voy a desdoblar. De pronto no se ve tan claro, pero yo sé que ustedes tienen buen ojo. Allá en su figura, en su casa, fíjense que aquí hay un rectángulo. Entonces, ese rectángulo lo voy a meter por aquí, por esta cara por donde está el color. Mira, lo voy a volver montaña a los bordes que están acá y vaya a los otros bordes. Entonces, mira, es como si cogiera esa punta y la metiera aquí por dentro. Mira, ¿sí ves? ¿La viste clara? Bueno, entonces la vamos a hacer en la del frente. Las otras dos no, en todas no. Vale, vale, un momentico. Relajen el pony, como dice mi prima. Entonces, mira, uno pone acá esto y marca los dobleces que están aquí en montaña, este rectángulo y estos otros que están acá como así, como una B, entonces en valle. Y la idea es que lo voy a dejar así, mira. Entonces, fíjate que me van a quedar dos pestañas aquí y dos bolsillos. Y así vamos a hacer todas las piezas. Mira, aquí están las seis piezas. Entonces, bueno, jaja, no les hice trampa con la magia de la tele, sino que simplemente ya las tenía hechas. Entonces, tranquilos, ustedes van a empezar a hacer las otras, repasen, aprovechen y miren. Entonces, ahora, mira, hice acá dos pares de colores, dos, dos y dos. Tres pares de colores, perdón. Para hacer seis, porque esto es como si fuera un cubo, pero queda como con unas pestañitas. Entonces, mira, aquí es donde entra a jugar mi pegante. Entonces, fíjate que este pegamento es mejor que de pronto el otro en barra para este tipo de trabajo, ¿no? El pegamento en barra no es malo, sino que es para de pronto pegar cosas que no vamos a manipular. Entonces, en este caso, como esto sí lo vamos a mover mucho. Fíjate que yo lo apliqué acá, en la puntica de la pestaña y acá por detrás. Entonces, voy a poner esto con esta pieza de color rojo, rosado, fucsia, bueno, no sé. Entonces, ¿dónde la voy a poner? Mira, voy a introducir este pico, aquí donde está este bolsillo. Mira, aquí, lo meto acá, mira. Y para que me asegure, entonces, por este lado, le aprieto acá esto. Entonces, mira, ya tengo acá dos de mis colores. Ahora, voy a formar acá una esquina. Entonces, voy a usar esta pieza verde. Entonces, ¿dónde va cada una? Mira, la pestaña va acá, donde está el bolsillo, y el bolsillo de ella va aquí. Entonces, voy a aplicarle acá a la pieza esta el pegamento blanco, como lo llaman en algunos países. Porque no solo nos ven acá en Colombia. Chicos, un saludo muy especial, bueno, a todos los de Colombia, a todos los de mi ciudad Bolívar, por supuesto, que los queremos mucho. Pero también a personas de otros países que nos ven. Entonces, especialmente, vamos a ir en orden, primero, de los que otros países que nos ven también en Colombia, pero que no nos ven tanto como... Bueno, lo voy a poner de arriba para abajo, de abajo para arriba, mejor dicho. Entonces, primero, agradecemos mucho a la República del Perú. Muchas gracias, porque nos ven mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Luego sigue Colombia, que vamos de segundos. Oiga, eso es el colmo. El programa es de Colombia. Bueno, eso es que mi ciudad Bolívar es la que me pone arriba. Pero nos ven más en... ¡Saludos a México! Muchas gracias a ustedes también, amigos de México. Porque esto se siente muy chévere de compartirlo acá, se siente padrísimo de compartirlo con ustedes. Y tengo que aprender cómo se diría en Perú, bueno, se diría bacán, creo. Bueno, en fin, hace años, ¿no? Que yo ya tengo mis añejos. Entonces, bueno, miren lo que sigue ahora. Vamos a poner acá en la otra la pestaña el pegante. Para pegar acá la forma y así se va a formar una esquina. Entonces, tengan en cuenta que coincidan las pestañitas, ¿no? Y, ¡oh! Que queden los colores para afuera. O sea, pues, harta gracia si lo hacemos por aquí, por dentro. Porque, pues, no se ve nada y queda un cubo ahí sin gracia. Entonces, bueno, miren, ya nos quedó acá una esquina. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues, como a mí me gusta la simetría, perdónenme, pues, yo subí así. Entonces, voy a poner acá, al frente del azul, la otra pieza azul. Mira, entonces, esta va acá. Entonces, la voy a hacer coincidir con las pestañas que les dije. Y voy a empezarla a pegar. Entonces, ¿sí ven? Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Hay gente que le gusta hacerlas, por ejemplo, de todas de colores diferentes. Eso también está bien. Lo importante es que a ti te guste, que te quede como lo necesitas. O, pues, bueno, si te gusta hacerlas todas las piezas del mismo color, pues, también todas las del mismo color. O si te gusta lo que plantea aquí, pues, es chévere. Cuidamos, hay gente que le gusta, a mí me gusta, que queden así las cosas como con cierto orden, por decirlo así. Entonces, este es el orden que me gusta y por eso lo voy a hacer de esta manera. Entonces, mira, y la pestaña va aquí dentro. Y me falta, entonces, bueno, ya pegué esta acá, frente de esta azul. Ahora voy a poner esta cara verde, frente a la otra verde que tengo acá. Entonces, lo mismo, mira, hago coincidir. Si quieres, le puedes poner el pegante por acá. Y a la pestaña que está al frente, está aquí. Entonces, le puedes poner arriba y abajo, si quieres. Y lo meto acá, mira, me meto aquí. Y fíjate que la forma básica de esto, ignorando de pronto las pestañas, que son un adorno, es como si fuera un dado, como si fuera un cubito. Entonces, con eso, pues, voy haciéndome una idea y voy desarrollando lo que llaman el razonamiento visoespacial, a la que nombre tan, tan, tan tremendo, para decirle algo, que es la, y que tú seas capaz de imaginarte cosas que se muevan en tu mente, cosas con volumen, ¿no? Por ejemplo, que yo me imagine este cubo antes de hacerlo. Entonces, tengo buen razonamiento visoespacial. Que de pronto pueda anticipar un movimiento, eso también es buen razonamiento visoespacial, como las personas que juegan béisbol, que juegan fútbol, que juegan todos estos deportes chéveres. Entonces, algunas veces uno tiene que anticipar movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando cobran un tiro de esquina y si uno es el arquero, pues tiene que salir a atajar en la trayectoria del balón, uno que salga a correr mariposas y entonces le metan un gol a tu equipo. Pero había, no sé, había una generación de arqueros que eran muy tesos y entonces eran capaces de anticipar eso ya. Siempre agarraban los tiros de esquina como a un arquero rojas de Chile. Bueno, claro que eso ya son cosas muy viejas. Bueno, en fin, me imagino que si tú eres el duro allá de tu equipo, entonces sabes de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, miren lo que tenemos acá. Me falta solamente cerrar esta parte. Y mira, aquí queda. Podría ser incluso como una caja como para un regalo. Bueno, no sé, ustedes son más pilos que yo en ese sentido. Entonces, ahí les dejo la tarea. Entonces, miren, voy a aplicar acá en todas las pestañas mi pegamento. Cha, 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 cha. Y en las pestañitas, pues, de este aquí. Y lo esparzo, ¿no? Pero entonces, miren, ya tengo un pegote ahí. Menos mal que no se ve porque se ve muy feo. Entonces, tengan en cuenta eso para que no les queden pegotes en su trabajo, chicos. Si ustedes, sobre todo, pues, aspiran en algún momento... Ahorita yo limpio acá porque me regaña mi mamá por hacer mugre. Entonces, si ustedes aspiran en algún momento a vender las figuras de origami, por ejemplo, pues, tienen que hacer figuras muy bonitas y con un acabado muy limpio. Y en general, pues, todos los que hacen artesanías, ¿no? Los que hacen, pues, también las manillas y todas estas cosas chéveres que yo he visto hacer acá en ciudad. Entonces, hay que hacerlas con esmero, ¿sí? Que se note que uno como que no está haciendo ahí las cosas simplemente como por mantenerse ocupado, sino que también las hace con calidad. Entonces, mira, aquí ya voy a terminar de pegar esto. Mira, ¡ay, tan chévere! Aquí, pues, bueno, me faltó ponerle un poquito. Mira, ahí está. Entonces, le aplico acá, esparzo un poquito y luego la pego. Y me falta solamente... ¡Ay, mira! Se me olvidó en todas las pestañas ponerles... ¡Ah, no! Aquí sí tenían. Mira, aquí sí lo puse. Y, pues, bueno, chicos, al meter esta pestaña aquí, con eso terminamos nuestro farol y nuestra Vuelta al Mundo en 80 Papeles de hoy. Pero, bueno, no se preocupen. Aquí les tenemos muchas cosas para ustedes. Síganse divirtiendo aquí en Planeta 5 Kids. Y, por supuesto, en la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete a la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. ¡Suscríbete a la Vuelta al Mundo en 80 Papeles! ¡Suscríbete a la Vuelta al Mundo en 80 Papeles! Gracias por ver el video.